Aprecio mucho al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que me haya aceptado esta llamada. Señor embajador, me da mucho gusto saludarlo, como siempre. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien. ¿Cómo está usted, Joaquín? A todo dar, embajador. Con ganas de hablar con usted y me da mucho gusto que haya aceptado esta llamada. Porque el lunes llega su jefe, el secretario de Estado Blinken, ¿no? Sí, viene el lunes acá a México. Viene a una reunión. ¿Qué tipo de reuniones, embajador? Mira, Joaquín, hace un año que comenzamos estos biólogos económicos. Yo llegué a México el 11 de septiembre, en esta misma semana, tuvimos una reunión en la Casa Blanca, encabezada por varios miembros del gabinete. Y ahí, a la parte del presidente Biden, nos comprometimos a tener un diálogo más profundo en el enlace económico entre los Estados Unidos y México. Y en eso lo hemos llevado por el año, sabiendo que la integración económica entre los Estados Unidos y el apoyo por el T-MEC es una gran oportunidad para el pueblo de los Estados Unidos y para el pueblo mexicano. Somos una sociedad económica. Entonces, las reuniones este lunes con el gabinete de los Estados Unidos, encabezados por el secretario Blinken, y aquí en México con el gabinete del presidente López Obrador, será una oportunidad para seguir adelantando este proyecto tan importante. embajador Salazar, ¿me puede usted decir qué integrantes del gabinete del presidente Biden vienen para esta reunión? Sí, importantísimo. Viene la secretaria del Departamento de Comercio, Gina Raimundo. Viene el secretario Blinken, vienen los subsecretarios del Departamento de Estado y de Comercio. Y vienen otras agencias que se encargan así en el enlace económico. Y también, importantísimo, uno de los muy buenos amigos de México, Juan González, que trabaja en la Casa Blanca, que ha trabajado muy cercano con nosotros por el último año. O sea, la reunión es estrictamente temas comerciales y económicos, ¿no, embajador? No abarca seguridad, ¿o sí? Porque en los temas económicos y financieros, pues la seguridad es un factor. Sí, pues esta reunión ahora, este septiembre, será de la relación comercial de la economía, de la energía limpia, de todo lo que enlace la economía, las economías estadounidenses mexicanas. Tenemos una economía ya unida. En octubre tendremos otras reuniones, eso se anunciará después, de la seguridad. Pero la seguridad la trabajamos todos los días, todos los días. Ay, embajador, en el tema de las energías limpias y en el de la industria productora de energía eléctrica, sí hay profundas diferencias, ¿no? Mira, Joaquín, si mira uno la posición oficial de los Estados Unidos y México, estamos viéndolo lo mismo, ¿no? Bueno, en el 12 de diciembre en la Casa Blanca, ahí proclamaron por escrito el presidente Biden y el presidente López Obrador que nos unimos en la lucha contra el cambio climático, que vamos a estar nosotros trabajando para una energía más limpia para América del Norte, que se reconoce la importancia de las energías renovables. Entonces hay ese compromiso, ¿no? Y cuando ve uno las realidades de los recursos naturales que tienen los Estados Unidos y México, de energía solar, eológica, eotérmica, hidroeléctrica, en todo eso, hay unas oportunidades muy grandes, ¿no? Y lo que pasa ahora con las consultas del USPR, eso son consultas, ¿no? Y hay algunas cosas ahí que se van a tener que hacer en manera para cumplir con el tratado de libre comercio. Pero nosotros, de la parte del presidente Biden, de la parte del secretario Kerry, que ha pasado bastante tiempo con nosotros, vemos ese futuro de una manera positiva. Qué bueno. Oiga, embajador, estoy leyendo este reporte del subsecretario Brian Nichols, que está diciendo que, a petición del presidente López Obrador, se va a reunir con el secretario Blinken el lunes. Pues mira, vamos a tener reuniones el lunes, esas reuniones, pues las vamos a hacer aquí en México, ¿no? Y lo que ha pasado en todos los tiempos que han venido miembros del gabinete aquí conmigo a apoyar el trabajo que estamos haciendo, es que hemos tenido reunión con el presidente López Obrador y espero que, y ojalá que eso pasara, pero dejaré que el canciller y el palacio confirmen. Bueno, aquí está anunciándolo el subsecretario, también otro de sus jefes, el subsecretario para América Latina, Brian Nichols. Oiga, embajador, ¿le merece algún comentario el reproche que hizo el presidente López Obrador sobre las alertas que hace el Departamento de Estado a zonas peligrosas para que ciudadanos estadounidenses las visiten? Mira, Joaquín, yo ahora estoy en Nagarit, de ahí te hablo. Y, mire, hemos tenido mucho éxito el gobierno de Nagarit trabajando con el gobierno federal, pero también con los Estados Unidos, así en la seguridad. Tenemos mucho trabajo adelante que hacer, pero yo lo veo todos los días de lo mismo, que la seguridad es fundamental. Sin la seguridad no puede haber prosperidad. Y la seguridad afecta a los Estados Unidos y a México, afecta a inversión, afecta a los turismos, afecta a nuestros empleados aquí en México. Entonces, con todo hombro fuerte, vamos a seguir trabajando en este tema de la seguridad. Las alertas son parte de lo que hacemos nosotros, porque es importantísimo que estemos protegiendo a nuestros ciudadanos. Embajador, por último, Embajador Salazar, dijo usted el otro día que era más seguro estar un domingo a las 5 de la tarde en Central Park, en el bosque de Chapultepec. Yo le invito un domingo a las 5 de la tarde, si quiere vamos a comer a los panchos unos tacos, y luego ahí nos cruzamos al bosque de Chapultepec, un domingo a las 5 para que se dé un baño de gente, de los decenas de miles de personas que están ahí. Quizá a otra hora, en otro día, en otra zona, podría ser Embajador igual que en Central Park. Pero el domingo a las 5 de la tarde es un domingo en el bosque. Miren, me encanta el parque de Chapultepec. Miren, lo dije en reuniones que tuve esta semana pasada, que hay muchos lugares que son muy, muy seguros, ¿no? Y hay lugares en los Estados Unidos también que no son tan seguros, ¿no? En muchas ciudades. Entonces, el trabajo de seguridad es un trabajo que lo tenemos que hacer de manera compartida porque todos queremos la misma cosa. Queremos que el pueblo pueda vivir con seguridad. Bueno, pues entonces a ver si vamos al bosque un domingo. Yo le mando un abrazo, Embajador. Sí, ahí lo vemos un domingo a las 5, muy pronto. Gracias, Joaquín. Le mando un abrazo. Muchas gracias, Embajador Ken Salazar.